Hola a todos los que nos ven en este espacio. Nos encontramos en la Universidad de Edad Morales Portales, en la Universidad de Calafa, en la Universidad de Sociedad de la Salud, el grupo de profesores de educación y ciencias de la Universidad de Ciencias de la Universidad de la Ciudad de Ciudad de la Salud, en el seminario correspondiente. El día de hoy es el 50 aniversario del vuelo de la calle. Para charlar sobre la divulgación de la ciencia y todo lo que eso implica, sobre todo en el periodo de hoy, estamos Carlos Kerbel, de la UAM, Ricardo Kitt, Martín Bonjil, de la UNAM, y Enrique Mendieta, también de la UAM. Entonces vamos a ir tocando cuatro puntos en particular y vamos a ir a opinar cada quien al respecto cómo vemos la divulgación de la ciencia. Entonces me gustaría aquí que alguien se lanzara al ruego como voluntario para comenzar. ¿Qué es la divulgación de la ciencia? Yo creo que hay muchas cosas que son divulgaciones de la ciencia, porque aquí creo que nos interesa hablar de una divulgación de la ciencia que está muy ligada con la enseñanza, con el ámbito escolar, digamos, como una especie de herramienta para despertar el interés por el aprendizaje, digamos, a los alumnos. Pero hay otras divulgaciones de la ciencia que buscan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la divulgación escéptica, en la que Ricardo tiene experiencia que busca combatir su periferia, la divulgación que busca democratizar el conocimiento científico y empoderar a los ciudadanos para que actúen o tomen decisiones, la divulgación que simplemente busca entretener, como el Discovery Channel, con los libros que se ven en la playa, ricamente, ya. Entonces hay como muchas diferentes divulgaciones, ¿no? Y esta es una, la que apoya la enseñanza que ponga la vocación, que facilite el aprendizaje. Bueno, ya me ocurre una cosa que es, como ponen a los académicos, chequen el diccionario lo que es esto de divulgar. Entonces, divulgar dice convertir algo de vulgo. Pero luego dice vulgar, dice que le pertenece a las más. Luego, ¿qué es vulgarizar? Y vulgarizar es un verbo distinto de divulgar que dice hacer algo poco técnico o común o vulgo. Entonces, creo yo que la parte esta de divulgar es hacer que el conocimiento que tenemos en la parte de la ciencia, porque también hay divulgaciones artísticas. Entonces, nada más, que si es un conocimiento científico, y luego tenemos que decir científico, pasárselo a las más. Y es que, a diferencia de vulgarizar es transformarlo al conocimiento de las más, que piensa que sí que hay este científico. Pero una cosa que se me hizo interesante es que hay una marca ahí en esos dos verbos que son verbos transitivos. Y eso significa que es algo que solamente está sucediendo. O sea, que no se puede utilizar en el pasado o en el futuro o en el presente. O sea, es el presente inmediato. Que es como, dice, el ejemplo que viene aquí en el diccionario, dice, ¿cómo lavar? Dice, o sea, si lavaste, entonces, ya pasó, o sea, ¿cómo está? Que el hecho de que sea transitivo es solamente mientras estás haciendo la acción, la relevancia de los verbos. O sea, si ya pasó, ya no es relevante la actividad, porque ya tienes que volverlo a hacer en algún momento. Entonces, una vez que ya hicimos, por ejemplo, una conferencia de divulgación sobre cualquier tema, la gente ya debería de saberlo y entonces ya no debería de repetirse. Entonces deberíamos de buscar otros objetivos de la divulgación de la ciencia. Bueno, la ropa ya lavada, ¿no? No debería de volverse a lavar a menos que se vuelva más bien. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la verdad cuando se nos olvide? Cuando se nos olvide o cuando haya algo nuevo, ¿no? Pero con suerte nunca vamos a terminar de saberlo con todo en la ciencia, ¿no? Pero la expectativa es que una vez que el conocimiento lo hagamos de un pulgo, ya no va a ser necesario volverse a los a dar, porque ya pertenece. Y yo me acuerdo, pienso así como en canciones, que de repente la tarea y la colabina rubio me dan cuenta y tienen una que se llama causa y efecto y la otra tiene acción y reacción. Pero no podemos hablar de esos dos términos tan comúnmente o tan vulgarmente si hace 300 años no se hubiera ocurrido, ¿no? Establecer la ley que se permea tan libre. Hay otro ejemplo que me acuerdo que es el de ideología. Carlos Marx inventa la ideología como un estudio universitario. Entonces tú ibas a la universidad a hacer tu licenciatura en ideología y luego fue tan importante el concepto de ideología que lo metieron como materias en todas las carreras. Y luego fue tan común que fuera la una materia en todas las carreras que se convirtió en un concepto que todo el mundo utiliza. Y ahora el término de ideología no requiere que dedique cinco años para determinar tu ideología. Entonces yo soy rojero por ideología, o sea, marco por ideología. Y se acabó, ¿no? Y todo el mundo creció en ideología. Entonces es como algo que en algún momento fue muy especializado que no se hizo el mundo. Y en todo el mundo, ya no hay por favor de decirlo. Bueno, creo que no, a ver el juego que lo diga. Sí. A mí me da cuenta que llamó la atención a algunas cosas que se comentaron, sobre todo en el contexto académico. Si se trata, digamos, de cambiar de alguna forma el lenguaje para que sea más comprensible. Cuando nosotros enseñamos algo en primaria. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos educando? ¿Estamos muy bien? Ahorita como que me brinco esa idea. Bueno, una de las cosas que nos ha costado mucho trabajo para definir a los educadores es precisamente la diferencia entre enseñanza y divulgación. Y la palabra educación es confusa porque educación puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero si lo comprendo es la enseñanza, y sobre todo la enseñanza formal, aún así se parece mucho. Y la diferencia es que la divulgación es una actividad voluntaria. El público al que te diga es un público voluntario, que no tiene un compromiso ni tiene que cumplir los grupos. si se le da la gana, participa en esa actividad y si no, no. Y en la enseñanza formal no hay esa libertad, hay un compromiso de algún tipo de evaluación, de asistencia, de calificación, etc. Entonces, esa parece ser la diferencia fundamental entre las dos cosas, que efectivamente son hermanas. Y en realidad, sí. Porque justamente, vamos, uno divulga para, insisto, tratar de que el otro no hay nada en el estado de su alcance. Pero a veces, ¿cómo evalemos un proceso? Comparado, por ejemplo, con la educación educativa, en donde tenemos una serie de parámetros. Y luego, a veces, insisto, porque me pongo a pensar en lo que es eso. En la escuela les daban una educación formal en donde a veces les daban cierto orden. Pero nosotros en la casa, sobre todos los comunicados, lo enseñábamos de una manera diferente, con conceptos. O, pues, en todo eso, efectivamente, a veces más que con conceptos. Más quizá con un enfoque de divulgación. Habrá que ver que tan voluntario, que era nuestro hijo estando ahí sentado el no, no, no. No, no. No, no, no. Esa realidad sí como que de repente es medio confusa. ¿A dónde voy? Porque si de repente confundimos la divulgación con la divulgación, y concedemos que hay muchas formas de divulgar, desgraciadamente muchas, a veces la divulgación puede generarnos una especie de antecedente pernicioso contra la educación científica, en lugar de llevar a la educación, y es en una manera equivocada. Y mientras más deprario, en términos de este tipo de conflicto, más difícil va a ser la educación que vive en la educación de los estudiantes. Ahora, como llegando a cerrar el círculo en este primer punto, Carlos, yo me quedé pensando ahorita algo que dijo Martín, si el divulgador debe ser considerado un traducto de lo que otros hacen. Quiere decir que están los que hacen ciencia y está el que puede que él mismo haga ciencia o no, pero que se dedica a traducir lo que ellos hacen para que otros entiendan lo que se hace. Y eso convertiría al divulgador en una especie de intermediario entre los estudiantes. Gracias por ver el video.